Hey, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Hoy les traigo un nuevo fertilizante 100% orgánico que voy a utilizar para mis plantas, especialmente para cactus y suculentas. Vamos a necesitar un recipiente, ya sea transparente o de color, no importa, un recipiente en el cual podamos echar alrededor de 200 mililitros de agua. Aparte de eso vamos a necesitar una cuchara sopera con café. Como su título lo dice, en esta vez vamos a utilizar un fertilizante orgánico con café. Vamos a vaciar lo que viene siendo el café en el agua y lo vamos a agitar. Vamos a agitarlo hasta que no quede ningún grano, obviamente entero. Vamos a necesitar café de olla principalmente, no café para cafetera, tiene que ser café de olla. Vamos a agitar hasta que no quede ningún grano. ¿En qué nos va a ayudar este fertilizante? Este fertilizante orgánico va a ayudar a nuestros cactus y a nuestras suculentas para ayudarles en adquirir los nutrientes de magnesio, potasio y nitrógeno. Que ayudará a que nuestras plantas crezcan mucho más rápido, se pongan muy verdes y obviamente nuestros cactus van a ayudar a que florezcan más pronto. Bueno, primero que nada el agua debe estar fría, no debe estar caliente, debe estar a medio ambiente. A una temperatura obviamente de medio ambiente porque si la ponemos caliente va a poder dañar las raíces de nuestras plantas y no queremos eso. Ya que el agua y el café está disuelto de una manera correcta, vamos a proceder a echar una cucharada supera a cada planta. Por ejemplo, voy a echar en este cactus una cucharada supera por la orilla. Nada de echarlo por arriba de la planta ya que después atraerá algunas mariposas o abejas. Ok, he echado ese cactus, voy a echar a este cactus otra cucharada. Obviamente que si ustedes tienen macetas más grandes, pues pueden echar hasta 5 cucharadas. Por ejemplo, yo en este cactus voy a echar alrededor de 3 cucharas por la orilla. Ahí va una. Aquí va a ser la tercera. Y listo. La tierra va obviamente a absorber el agua con el café y va a traer esos nutrientes a la raíz de nuestros cactus y nuestras suculentas. Créanme que es un fertilizante que yo utilizo mucho. Es por eso que tengo estos cactus de una manera muy cuidada y están muy verdes. A pesar de que en mi país ahorita hace algo de temperaturas bajas. Entonces, les recomiendo 100% este fertilizante orgánico que pueden utilizar para cualquier tipo de planta. Y pues les ayudará para que sus plantas estén más verdes, crezcan mucho más rápido. Y obviamente también les va a ayudar a la floración. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, compártanlo con sus amigos. Dejen un like y espero se suscriban al canal. Los veo hasta la próxima. Adiós.